Hola Waltrapas, ¿qué tal? Pues victoria muy importante, el Eibar acaba de imponerse por un tanto a cero al Burgos en un partido muy trabajado donde los arameros han hecho bueno el gol en la primera parte que introdujo tras la saída de un córner John Bautista. Pues Waltrapas, victoria muy importante de la sociedad deportiva Eibar que se ha impuesto al Burgos, a un gran equipo un equipo muy rocoso que presenta pues una maraña defensiva que el Eibar pues ha sabido descifrar y sobre todo en una gran primera parte pues ha conseguido imponerse a los burgaleses y con estos tres puntos momentáneamente por supuesto a espera de lo que haga esta noche pues las palmas y de lo que hagan pues los inmediatos perseguidores, el Eibar se coloca en la zona más alta y lo que sí es seguro es que esta jornada pues terminará siendo de nuevo, al igual que la pasada semana equipo de los que están dentro de la zona de ascenso directo, es decir, inmejorable, todo perfecto. Pero bueno, vamos a analizar el partido, vamos a comenzar con el once como solemos hacer Hoy Gaiska apostaba por el once más esperado, el once pues en este caso al que está dando continuidad prácticamente pues sin mover piezas desde las lesiones de los laterales y es un once formado por Lucas Zidane bajo palo, la defensa para Sergio Álvarez, Arbilla, Benanzi y Berrocal el medio del campo pues compuesto por Perú y Mateus, en las bandas para Giannis y para Corpa estoico en la función de media punta, deslace y John Bautista en punta El Eibar salió muy muy bien, muy enchufado y en los primeros minutos pues dispuso de varias ocasiones claras de muchos corners y volcó el campo totalmente del lado pues armero El Burgo supo neutralizar el peligro como buenamente pudo, es un equipo que sabe sufrir y que sabe pues cerrarse y juntar líneas cuando peor lo está pasando y es verdad que los primeros minutos, sobre todo los primeros 20-25 minutos el Eibar pues dispuso de ocasiones claras, tanto estoico como el propio John Bautista con llegadas laterales que parecía que el conjunto armero se iba a poner por delante en cualquier momento no fue así, hubo que seguir picando piedra y en eso John Bautista hizo una jugada individual espectacular que terminó un córner y ese córner pues fue donde nació el gol de la victoria con un John Bautista que llega rompiendo líneas y hace un auténtico golazo de cabeza pones 1-0 que a la postre sería definitivo a partir de ahí pues como siempre el Eibar se... no digo que se relaje pero sí que pues comienza ya a guardar la ropa una sensación pues como siempre peligrosa ya que es verdad que ha dominado el partido, que ha controlado muy bien el partido y que el Burgos ha dispuesto de pocas ocasiones pero siempre pues lo corto del resultado hace pues esa incertidumbre durante todo el encuentro ya que en cualquier córner, en cualquier balón parado cualquier jugada pues que te pillen despistado te puede llegar el empate afortunadamente no ha sido así pero bueno, antes del descanso sí que el Burgos tuvo una ocasión muy buena en los pies de Atienza que conecta un gran tiro llegando en segunda línea y que Lucas Zidane hace un auténtico paradón y lo desbarata afortunadamente la segunda parte, pues la segunda parte han pasado pocas cosas la verdad no hemos tenido muchas ocasiones claras y que nos hemos ido acercando y demás pero bueno, se ha impuesto más eso de que pasaran pocas cosas ese guión donde Leibar pues se siente tan cómodo cuando vamos por delante y que tanto le gusta a Gaiska en el minuto 60 entró Javi en sustitución de Stoico que es verdad que no ha tenido su mejor tarde hoy hay que destacar, me gustaría destacar el partido de John Bautista un jugador pues que muchas veces está en entredicho un jugador muy honrado que trabaja mucho pero que nunca o normalmente mejor dicho suele tener suerte de cara al gol y hoy sí, hoy ha marcado ese gol definitivo que tanto se le pide a un delantero y también pues ha aportado como siempre su dosis de entrega y de brega y de trabajo que eso es algo innegociable en él y bueno pues los minutos como digo siguieron transcurriendo posteriormente Leibar hizo un triple cambio cuando ya quedaban unos 20 minutos para el final del encuentro dando entrada a Kike, a Keche y a Blanco y bueno pues es verdad que reestructuró sobre todo la zona ofensiva y honestamente pues han brillado más estos jugadores en labores defensivas sobre todo Blanco que ha ayudado bastante bien más que a nivel ofensivo que ya digo en la segunda parte hemos tenido poco bagaje también me gustaría destacar pues el partido de Sergio que sigue pues el hombre cumpliendo muy bien en esa posición que era totalmente ajena para él pero que está demostrando ser un auténtico todoterreno y un jugador pues que está a la disposición total del club y de Geiskan todo lo que se le pida hoy es verdad que Mateus ha jugado un poquito más pegado a la derecha intentando pues eso hacerle más ayuda al principio normalmente pues yo lo normal es que estuviera por ahí Perú pero creo que lo van viendo cada vez mejor que ya han dejado por ahí a Mateus y nada pues tres puntos más, un partido menos otro partido donde se cumple el objetivo ante un gran rival el Burgo que como todos sabéis es un equipo que me cae muy bien y bueno pues destacar también que antes del partido los problegómenos le han entregado mis amigos, mis hermanos de Escocia la Brava un premio al mejor jugador o al jugador con más garras con más casta del pasado año y no ha sido para otro que para el gran Miguel Ángel Atienza y bueno pues por supuesto me uno a la felicitación tanto al ganador como a Escocia la Brava el auténtico motor de Ipurua y bueno pues por supuesto a Lati desearle lo mejor ha firmado un gran partido afortunadamente nos hemos llevado los tres puntos es decir el guión ha salido perfecto y por supuesto pues me alegro enormemente que le vaya tan bien porque él se merece eso y mucho más y que se salga pues como él se merece así que nada Waltrapa os dejo ahí suena su tagar señal de que hemos ganado seguimos arriba una semana más ahora vamos a ver qué hacen nuestros rivales y es verdad que hoy honestamente después del mangazo que le pegaron ayer al Cádiz no tenía ni puta gana de ver fútbol pero afortunadamente el Eibar pues me ha alegrado la tarde con estos tres puntos y al menos pues me llevo una alegría este fatídico fin de semana futbolístico un abrazo chavales adiós Waltrapa ¡Suscríbete al canal!